El lenguaje del amor silencioso Tuve que pararme frente a mis 20 años para encontrarme con toda la avenida de mi vida y ver un solo ser siempre a mi lado, mi madre. Ella no tiene cabellos dorados ni ha leído libros de sabios para enseñarme lo que hasta hoy no he aprendido aún con toda ciencia, consecuencia y valor. El amor silencioso, dador y callado. Engañado he buscado en las calles días y años aquello que el humano siempre verificó, la ternura, la sabiduría, el ejemplo y el amor y sin darme cuenta todo eso me lo ha prodigado ella con pureza profunda e instinto muy nato. El amor silencioso, dador y callado. Tenía que pararme en esta esquina de los versos para ver esas risas, esas glorias, los llantos y cuidados que su vocación generosa en vida me entregó. Ahora, en el balcón del tiempo, estoy sonrojado. ¿Cómo no sentirme una larga noche avergonzado llegar a los veinte años para comprender que lo sencillo, lo simple y lo divino lo había descuidado? El amor silencioso, dador y callado. Yo que pude entender el lenguaje de los sabios, yo que penetré un día nocturno a la rutina de bardos, yo que le he cantado al amor, a la flor y a los labios, me olvidé del amor silencioso, dador y callado. Todos estos días he vivido inútilmente. De Julio Aponte Trato y hago todo lo imposible por acabar con los días inútiles, con esta grotesca manía de seguir construyendo los muros de olvidados manicomios. Destrozo la sonrisa de las marionetas que saltan las escalinatas de teatros imaginarios. De esta manera desahogo mi vida, mi ansia de ser, de estar allí metido en esta asquerosa realidad. Trabado en horas vagabundas, contemplo mis páginas vacías, que sola queda mi vida, en la horrible inmundicia de fétidos designios. Nadie ha visto mi caída, mi pocesa rendición, y entre el delirio calcinado va desprendiéndose el candoroso maleficio del miedo. Hay un hombre que anda ciego de odio y descontento. Ha destruido todo lo que tengo. Viene todas las noches a perturbar mi sueño. Quiere perpetuar un crimen con mi nombre. Yo no soy nadie. Yo solo soy un hombre sencillo que trata de escribir algunas páginas vanas. El mar, de Carlos Alfonso Rodríguez. Vengo de un puerto, de mirar el mar, de contar barcos sin pagar un sol. He escuchado el canto de las aviotas, el vuelo de los pelícanos y alcatraces, las altas palmeras balanceándose en la brisa marina mañanera, las olas reventando constantemente sobre las rocas quietas y fuertes, los cangrejos corriendo velozmente entre los muelles y piedras. Ella me ha acompañado toda la mañana y me ha besado tiernamente sobre la arena, mientras un grupo de niños nos arrojaban piedrecillas y avioncitos de papel. Esos mocosos no dejan besarnos en paz. La ciudad recogimos nuestros libros y cuadernos y nos despedimos con un beso. Ella se quedó en el puerto al mediodía mirando el cielo y yo regresé al centro. Vuelvo a la ciudad. Nuevamente me encuentro entre sus calles y edificios, entre sus ascensores, salas de juego, casinos, bingos, billares. Subo a los buses que corren veloces en loca competencia sobre las interminables pistas de la ciudad. Abordo las escaleras automáticas en los centros comerciales. Doblo por una esquina mirando como un ventilador hacia uno y otro lado. Cruzo un puente enorme desde donde puedo observar nítidamente la ciudad. El metro me desplaza fantásticamente de un extremo a otro lugar en breve tiempo. visito librerías, museos, galerías, editoriales, teatros, periódicos, cafés, tabernas. Me encuentro en una esquina con mi amigo Ángel Izquierdo Tuclos. Trae una casaca de cuero comprada en la Argentina cuando los pesos pesaban. Hoy los pesos ya no pesan y los argentinos caen pesados en cualquier parte. Tiene un pantalón de paño inglés grueso y una camisa blanca de lino. A Ángel, desde que lo conozco, siempre le ha gustado vestirse bien. Muy elegante. Entramos a un restaurante y pedimos una cerveza helada y otra sin helar. Dos platos de chicharrones de calamar y una fuente de ceviche de corvina con choclos de grandes granos, yuca frita, ají amarillo y papas cocinadas. Cinco humeantes platos de arroz con camarones pasan cerca de nuestro lado. Me cuenta que los amigos ya no son los muchachos ociosos de hace algunos años, cuando todos ellos eran izquierdistas con una leve tendencia liberal, pues ahora se proclaman liberales con una leve tendencia izquierdosa. Hay música en el restaurante, los vasos suenan, las botellas van y vienen, afuera las muchachas salen del colegio con un libro bajo el brazo, los estudiantes cantan, bromean alegres en los buses escolares. Los universitarios protestan y hacen marchas contra el gobierno de turno, los obreros de construcción civil abren zanjas en las calles sudando la gota gorda, y al mediodía se sientan en las bancas de una alameda a almorzar bajo la sombra de un árbol en plena avenida Arequipa y también en pleno verano. Los jardineros talan los árboles, arrancan y cortan la maleza de los parques. La ciudad está llena de flores hermosas que le dan un ambiente de alegría. Conozco este lugar como la palma de mi mano, puedo recorrerlo de memoria, sé por dónde subir y por dónde bajar para llegar a los centros musicales. Me despido de Ángel Izquierdo Duclós con un abrazo, cruzo una calle tras otra y me siento en un parque desde donde contemplo todo lo que ocurre a mi alrededor, fechorías, triquiñuelas, pendejadas, amarres, cuerpos que se venden sin escrúpulos. No quiero hacer otra cosa hoy que no sea caminar, leer, cantar el resto del día, olvidarme del mundo exterior para encontrarme con mi mundo interior, escuchar el vuelo de las palomas que revolotean bajando a la plaza y a beber agua y acompañar el sol de la mañana. Ellas son libres en la tierra, en el cielo y la ciudad. Me acerco al mar. Hay lobos marinos muertos en la orilla de la playa, estrellas de mar, erizos de mar, conchas de mar, choros, chorrillos en las peñas. Miro a cientos de barcos desplazarse serenos en la quietud del inmenso océano. Veleros amarillos moverte en el mar empujando por la fuerza del viento. Cientos de niños suben y saben entrar dentro de las olas y salir por debajo de ellas, sintiéndose verdaderamente el centro del universo y en realidad lo son. Mujeres hermosas en ropa de baño haciendo y luciendo bronceados, musgos penetrando al mar. Grotescos titulares en las crónicas rojas de los periódicos amarillos espantan a los avisados lectores que en lugar de comprar un ejemplar se deciden sabiamente por un helado de chocolate y vainilla con maní. Es mejor un helado de chocolate y vainilla con maní que un periódico de esos. Todavía escribo miles de hojas inservibles que amontono en el escritorio o que hago rodar en el suelo para luego recogerlo y echarlo a la basura. Yo escribo simplemente para acompañar mi libertad y mi condición de ser porque no creo que todo lo resuelva maravillosamente la razón y la lógica y escribo para defender mis legítimas ansias de vivir, amar y engendrar. Atravieso una larga transversal, cruzo las calles y avenidas principales, llegar a la victoria y me reciben en una esquina veloces golondrinas. Y ahí no podemos dejar. Poema de Ulises Valencia Mujer, cuando te enamores Mujer, cuando te enamores Cuando entregues tu corazón Fíjate bien en los duendes misteriosos En los demonios azules que quedaron en tu puerta Ten mucho cuidado, mujer Puede ser un poeta Rara especie de hombre Cual cigarra de la fábula Pasa cantando su canción más excelsa Pasa llorando su lamento más triste Cuídate del poeta Sobre todo cuídate De su hora febril Cuando duendes y demonios En algarabía Y en comunión total con su espíritu Puedan encantarte con su hechizo Y allí sí, mujer Pierdes Y no te quejes Porque no hay retorno Si el poeta te embruja El poeta mujer Cuando ama Es dulce Y sincero Como un niño Y como un niño Muchas veces no comprende El cristal quebradizo De tu corazón en sus manos Y lo suelta Para atrapar una mariposa Una luz O un sueño Que has ido Tejiendo En un mundo de quimera Claro De repente Es imposible que lo entiendas Porque suyo No es de este mundo Aunque en él vive Su casa No es la casa Donde crees que él habita Sino la de todos La tuya La de él La del amigo La humanidad toda Es su gran habitación Mujer Cuando te enamores Cuida Que no sea Un poeta La tuya La tuya